Entramos en la categoría Campeón Joven Alcadestro Estela Potranca Número 8 LFC Flor de Verano del Cortijo Hija del Potro LFC Distinguido del Cortijo Por el LFC Flor de Canela del Cortijo La ganadora de la primera categoría Señoras y señores Con estos tres ejemplares Está cerrada la puerta de la nación Esta es la Potranca Geo Afrodita La ganadora de la segunda categoría Hija del Potro Jor Activo La llevo a Geo Y a Nera Cría de propiedad de Don Calo Orellana Y la palomina que vimos ganar hace un Un momento La llevo a LV Milagros Hija del Potro LV Excepcional O la llevo a LV Fantasía Son las tres potrancas que Que concursarán por el premio de mejor potranca Presentada al Cabestro El juez ha pedido que vayan en fila india De acuerdo a De acuerdo a A la edad que tienen En primer lugar va la yegua Ganadora de la De la primera categoría Esta la llevo a Geo Afrodita La ganadora de la segunda categoría Y la yegua Ganadora de la última categoría LV Milagros Hija del Potro LV Excepcional Con la yegua LV Fantasía Cría de propiedad En Lucho Vaca En la malaurona La lombra No olvidará En la risa Desmayo Bien o menos Olvidará Y en la sangre El silencio No queda En el Lando Lando Siempre Contigo En el Lando 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 Siempre Con un Lando Lando La roma que se vive, la roma que se vive, la roma que tiene, cariño, la vida, si esta desviedad. Es importante que ustedes puedan ver lo que nosotros estamos viendo en el centro de la campaña. Hay una potranca de exquisitos pisos que a ratos nos quiero dejar una pata y eso a la hora de un juzgamiento, uno, como dije hace rato, tiene que tomar la fotografía del momento, por mucho que te guste o lo que fuese, no es lo que uno cree, sino lo que está saliendo. Tenemos tres potrancas francamente exquisitas y quisiera pedirle un fuerte para las tres, por favor. En esta categoría tenemos tres ejemplares que han sido ganadores de sus correspondientes todas. Tres potrancas de muy buenos pisos en mucha disposición, animales que se han presentado bien, que están en buena forma y que están en buena forma también los haladores, porque ya vimos que en teoría anterior vemos que se nos corresponde. Entonces, en ese conjunto de ideas, independientemente de la calidad de los animales, nos vamos a inclinar con una potranca que no ha perdido una prueba, una sola batida durante la categoría que no ha perdido esta prueba, porque esta prueba es referente a la anterior. Y es la potranca que va al fondo de la cadestra, la juega de manera de dos potrancas de cadastro. Gracias. Bueno, la potranca menor de las tres se hizo merecedora. Buenas Juanito, el premio Campeón Joven Alcadestro del presente concurso. Esta yegua es hija del potro LFC Distinguido del Cortijo, con la yegua LFC Flor de Canela del Cortijo, criada y de propiedad de León Febres Cordero. Felicitaciones a sus propietarios. Y el premio en esta categoría. Se preparan la categoría por las tres de los gosales de Ar subservio del 6. Actúa probando. Se preparan. Todavía no ingresan a la concha. Se preparan. A la puerta de admisión. Fue en la categoría Campeona Joven Alcabestro Premio obtenido por la Potranca SF LFC Flor de Verano al Cortijo Criada y de propiedad de León Febres Criadero León Febres Cordero León Febres Criadero 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 León Febres Criadero